saludos a todos y cada uno de ustedes es un mensaje importante que quiero que sepan ustedes saben que en estos días han habido muchas querellas en diferentes pueblos de puerto rico donde hay personas vendiendo bizcochos en las residencias en las diferentes urbanizaciones y estas personas utilizan eso para asaltar a los residentes gente que me escucha esté pendiente en su casa no deje las puertas abiertas no le dé acceso a esas personas a su residencia el porque porque expone a su familia y se pone usted a que esas personas lo asalten queremos orientarle de esta forma para que usted no sea una víctima más de estas personas estos delincuentes que verdaderamente lo que merecen estar en la cárcel nosotros vamos a seguir trabajando en nuestro pueblo de corozal vamos a estar pendiente a todas esas personas gente si usted sabe a comer a un restaurante a un puesto de gasolina esté pendiente a esas personas que se le acercan esas personas que entran y salen de los establecimientos estén pendientes nosotros queremos que nuestro corozal tenga una mejor calidad de vida y entendemos que de esta forma orientándole también podemos poner ese granito de arena que nuestro pueblo de corozal necesita gente vamos a hacer la diferencia vamos a estar pendiente así que dios me los bendiga a todos y que de esta forma verdad también tenga un excelente fin de semana lleno de bendiciones para todos y cada uno de ustedes